Es una ocasión especial. A esta ocasión vino especialmente la maestra Líguez C, una gran maestra y coreógrafa argentina. Primero su carrera como bailarina nacional, internacional. En 1961 lo lograba su actuación con Reyes en Buenos Aires y después en Puyo de Janeiro. Después como formadora, como directora de María del Teatro Colón, de María del Teatro San Martín. Es una enorme trayectoria que realmente nos van a olvidarse como argentino para la carrera y lo que representa Lidia para todos nosotros. Y bueno, Lidia viene como directora artística de la próxima presentación de la gala de la despedida de Paloma Herrera. La tendremos el 19 de septiembre en la filialidad Tococomarola. Con el trabajo gratuita que habrá que resignar oportunamente desde el Instituto de Cultura. Bueno, esto como para un poco el cuadro de esta reunión que estamos teniendo. Yo invito al arquitecto Romero para que nos dé su visión sobre esta presentación. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Lidia, por acompañarnos, por hacer un paro de los periodistas. Simplemente decir la importancia que tiene esto para el gobierno de la provincia. Nosotros seguimos trabajando desde hace unos años en poder posicionar a Corrientes como un escenario cultural a nivel regional. Hay actividades que se destacaron en los últimos años, como mencionaba Eduardo, la presencia de José Carreras. También la presencia que junto a la maestra Zeny hizo el ballet del Teatro Colón. Dos funciones en el marco del centenario del teatro. Esta posibilidad de hacer un espectáculo a nivel internacional, donde estaba Lidia y el turista en el teatro, es todo un momento histórico. Así que vamos a tener no solamente el disfrute de la presencia de Marlona Herrera, sino también la posibilidad de que esté coordinado y dirigido por la maestra Lidia Zeny. Es decir, simplemente esta conferencia y esta visita de la señora Zeny tiene que ver con esta posibilidad de contar a los medios y también de ver las condiciones del escenario y empezar a trabajar en los problemas técnicos. Muchísimas gracias y le doy la palabra a la maestra Zeny para que ustedes puedan conversar con ella y dar más detalles de lo que se va a tratar en el espectáculo. Bueno, buenos días.